No vas a terminar de salvar Y escuché en este camino Ya me voy a cantar ¡Qué bonito es Chihuahua! ¡Qué bonito es Chihuahua! Y por allá, por la punta Te vas a llamar, porque amor ¡Qué bonito es Chihuahua! Y te vas a llamar, 사랑 ¡Vamos! ¡Qué bonito es Chihuahua! ¡Azlaro es mi hombre, adecёela y bello! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!